Ejercicio 9. Para el siguiente ejercicio utilizaremos las herramientas varita mágica y varita de selección rápida para seleccionar los fondos a dos imágenes diferentes y poder borrar los fondos de estas con la tecla suprimir del teclado. Una vez realizado el ejercicio, guardamos las imágenes en la carpeta correspondiente. Nos dirigimos al menú archivo, abrir y seleccionamos dos imágenes que queramos. Las abrimos al mismo tiempo. Vemos que tenemos las dos imágenes presionando sobre la ficha. Una vez que tenemos una imagen nos dirigimos a la herramienta selección rápida y seleccionamos un área. Y después simplemente presionamos suprimir y borramos el fondo. Una vez que borramos el fondo, guardamos dentro de la carpeta asignada. En formato JPG. Nos vamos a otra imagen. Seleccionamos varita mágica. Podemos cambiar la tolerancia a una que se ajuste más a lo que queremos. Selección, deseleccionar para borrar. Subimos la tolerancia. O la bajamos. Y presionando la tecla más, vamos sumando selecciones. Y luego presionamos suprimir y borramos el fondo. Guardamos nuestro trabajo dentro de la carpeta correspondiente.